¿Qué opinas de que Perú tachan a los transexuales como...? Uy, me sorprendió, ¿no? Qué locura. La verdad te soy honesto, amigo, te soy honesto. Primero, no me gusta tocar los temas de Perú, porque ya te imaginarás, pues, todo lo que causa. Yo la verdad estoy bien alejado de los temas de Perú, por eso. Me fui a Perú un día y hablaron de mí tres días enteros, que no está mal, porque al final yo soy de allá, yo me debo allá, pero trato de alejarme. Cuando salió la noticia, además, la mandé a Wendy y le dije, Wendy, ya se volvieron locos allá. De enfermedad mental. De enfermedad mental. Pero no sé si ya salió la ley, creo que no era una ley, algo estaba pasando. La verdad, mira, te soy honesto, lo leía a grosso modo, porque son cosas que ya hasta te indignan, ¿no? Y es como, ¿en qué época vives? En que ya la gente ya creo que está evolucionando. ¿Sabes lo bueno? Que hablamos siempre que México es uno de los países que más ha crecido en esto. En Latinoamérica, que son países muy cerrados, son comunidades muy cerradas, creo que México es el país que más abierto está todo esto y que más oportunidades está dando a personas de la comunidad o a las mismas mujeres. Creo que México, la tasa de empleo y de igualdad en puestos de trabajo es el que México y Argentina son los que más abiertos están. Entonces, bueno, ahí está otra respuesta porque vivo acá. ¿Y tú qué le dirías a esas personas que quieran salir en Perú a ser transgénero? Si ya una ley no los permite. Que salgan, que salgan, que no te... A ver, la ley no te permite ser quien tú eres. Si ellos se identifican como mujer, como mujeres trans, o como lo que quieran identificarse, nadie tiene por qué decirle que no. Pero la verdad que yo creo que eso va a cambiar. Te soy totalmente honesto, yo creo que no sé por qué lo habrán hecho, pero yo creo que eso, el trasfondo de todo, no lo entiendo. Pero vas a ver que tarde o temprano va a cambiar eso de ahí.